Versículo 1, Jeremia capítulo 18 Hemos vendado todo el día ¿Está cansado? Claro que va a estar cansado, ¿verdad? Si en la casa de Dios se remueva la fuerza ¿Cuándo dicen amén? Dios no recuperese como las águilas, amén Yo quiero que le dé un fuerte aplauso a todas las casas en alfarero todos los que trabajan más 200 personas trabajando entre músicos colaboradores, liberación, bufé escuela dominical, seguridad en las radios, los evangelistas los amamos a todos a todos los que trabajan a los que todavía no trabajan, ya van a trabajar ¿eh? Bueno ¿Y Jeremia 18 aún no lo encontró? Leemos el título Bajo la gloria y otro de nuestro señor amado Dice el título Séptimo sermón La señal de la casa del alfarero y el masíjaro El alfarero y el barro Palabra de Jehová Que vino a Jeremia diciendo Levántate y vente a casa del alfarero Y así te haré Oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero Y aquí que él trabajaba sobre la rueda La masija de barro que él hacía Se echó a perder su mano Y volvió y le hizo otra masija Según le pareció mejor hacerla Entonces vino a mi palabra Le dio a mi diciendo No podré yo Hacer de vosotros Como este alfarero O casa de Israel Dice Jehová He aquí que como el barro En la mano del alfarero Así sois vosotros En mi mano O casa de Israel Cierre sus ojos por favor Padre amado Dios de gloria Dios de amor Dios de misericordia Señor Jesús Revela tu palabra En esta noche a todos tus hijos Pádenle el discernimiento A cada uno de ellos Para que ponga por ahora El 30, el 60, el 100 por uno Lo que tú les quieres prevengar Padre prevenga tú Sabes que si tú no prevengas Yo no quiero ser el mensajero Utilízate como una simple herramienta En tus manos Para que la unción Para que la bendición Para que los promiscios Milagros, maravillas Y liberación De sientas del alto cielo Y así Padre amado Todos Los que estamos aquí Y nuestras familias El día de nuestra muerte Podamos ganar Tú no más En el reino celestial Para la gloria y gracia De su nombre Amén Amén ¿El pueblo dice? ¿La iglesia dice? ¿No se escucha la iglesia dice? Pégala a tu hermano y le Amén Amén Claro hermano Pero pastor Vamos siete años Estoy desde la Una del mediodía de ayer No importa Yo también estoy aquí ¿Van a tu insinuamente? Me querría dormir aquí En la casa de Dios Con mi esposa Todos los hijos El cantito y Fante Luzmila estaba acá arriba Amigo Amiga acá El pastor Por acá Milagros en pie Pero saben que lindo Dormir en la casa El señor malo Saben que lloraban Cuando me fui a dormir Porque le decía Señor En mi casa Tengo toda la comodidad Hay acondicionado Una cava Bendecida Aquí estoy En un costado En un rincón Pero aquí Lo que hay Es tu presencia Y estoy Y más que alegre Y bendecido Cuánto de aplausos Fuerte A los que amas La casa Salud 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 Dile a Dios A la casa A la casa A la señora Díganle La Biblia Menciona La iglesia Como la novia El libro de Apocalipsis enseña Que Dios vendrá a llevar a la novia ¿Y quién es la novia? ¿Quién es la novia? La iglesia ¿Cuándo se van a ir con el Señor? ¿Se va con él? ¿Se alicó el pecado? Si no, no se ha vinculado ¿Cuándo dicen a qué? Los que vamos al cielo somos los que nos alejamos De la broma, del alcohol, del oficio De la idolatría, de la brujería De todo el paganismo Y solamente adoramos a Dios en santidad En santidad Cuando han ganado los fuertes Los que aboran a Cristo En santidad ¡Gloria a Dios! Hoy se cumplen siete años Que no huevo una gota de alcohol ¿Cuándo dicen a mí? Siete años ¿Cuándo ustedes están limpios? Se siente a Dios el alcohol Levántate la mano ¡Siete años! Y antes tomaba alcohol Hasta alcohol de quemar Tomaba mal Ocho de la mañana Whisky, cerveza ¿Eh? ¿Cuánto desayunaban así Lilianito como llevaban? ¿No vas a placer? Somos pocos los borrachos Y la cara que tiene ¿De dónde la sacó hermano? ¿Cuánto le daban duro A la mamadera? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo tomaba? Hacíamos cantidad de pavadas Pero Un día El alfarero llegó a nuestra vida ¿Verdad? Y fíjate qué palabra hermano Dice Palabra de Jehová Que vino a Jeremías Diga conmigo Dios Puede hablarme ¿Cuándo saben que esta noche Dios te está hablando? Levántate la mano Las personas que creen Que está hablando un hombre De falta de fe Son incrédulos Están endemoniados ¿Cuándo dicen a ver? Los que dicen No, es un hombre Que está hablando Muchas milipipetas Eso es tan endemoniado hermano Dios no va a bajar en una nube Dios no va a bajar En forma de fantasma Dios utiliza Los siervos de Dios Para llevar el mensaje Como llevó a Jeremías A decirle Jeremías Diga al pueblo Que ni llegada viene pronto Que se arrepienta Que busque de mi rostro Y sus pecados Serán perdonados Sus pecados Serán perdonados Aplauden 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 Dios Abró A Jeremías Y le dijo Levántate Venga a tu hermano Y le levántate Mucha gente caída Mucha gente caída Con los brazos caídos Ya no puedo más Pastor Van siete años A su lado Estoy cansado Suelta Quebrado No hay cansancio ¿Sabe qué? Casi me desmayo Antes de subir De calor Hermano Dormí tres horas Reneto el día Al lado mío Adorando Cuando subí recién Me iba a sacar La escala tremenda El callejón Pero Dios Eso es tú Y estaba ahí arriba Y no daba más Hermano No daba más Dios Tengo calor Estoy cansado Ya no puedo Pero Señor Yo sé Que tú me das la fuerza Hermano Bajé la escalera Esa como full Bajé transpirado Con 80 grados de calor Dormí tres horas Sacamos fotos Con 20 mil hermanos Porque todos nuestros hermanos Y nuestros hijos Los amamos ¿Cuánto dicen a mí? Sea rico Sea pobre Y apenas subí al altar Y pisé Se renovaron la fuerza Y ahora estoy como un búfalo Previtando el mensaje De Cristo De Cristo Así que levántate 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 Que largo camino Te espero Adorando La voz Se quedé ahí Pero volvió Cuando dicen ¡Amen! Porque te tienes que levantar ¿Hasta cuándo tengo que pelear? Hasta que te mueras Hermano Eso de prevengar Y venir a la iglesia Y después dejar congrenar Eso es para los temerosos Para los débiles Cuando dicen ¡Amen! Eso es para los flojitos Toca a tu hermano A ver si está duro O está flojito Está duro En la roca Ya no quiero predicar Ya no quiero cantar ¡Suéltalo! ¡Es el demonio Que te quiere frenar! ¡Amen! ¡Sí! Mira la de infierno No me podrá frenar No me podrá frenar No me podrá frenar Diablo No me voy a tocar ¿Por qué? Porque por un camino Vendrá contra ti Pero por siempre Se ha traducido Porque mayor El que está con nosotros Que aquel que viene Contra nosotros Cuánto digan ¡Nada una fuerte! Los que saben Que mayor es Cristo ¡Cristo! 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 ¡Siete años! ¡Alfadero! ¿Cuándo dicen ¡Amen! ¡Hemos hecho Cancelar de campaña Músicos Sandrita Haceranga Al lado nuestro Hermanos Choferes Estoy sencillo No te tienen a mí Me toca el corazón Hasta la suerte A mí ¡Un aplauso A la brujeta La suerte Con cariño Te queremos Es divino Es divino Es divino No que siempre Hablo bien Estamos felices Hermano Ande llename Yo estoy Orgulloso De ser evangérico ¿Cuánto están orgullosos De ser evangérico? Levanta la mano Y me encanta Porque pasan Miles de personas Y ven Yo pienso Un boliche ¿No? La gerencia Vamos Viva La tercera A ver Tito ¿Eh? Renguito Renguito Esta es la casa De la frontera Romana Un lugar Donde viene Multitud A llenarse De fe Un lugar Donde viene Multitud De no haberme Ni a mí Ni a la pastora Ni a nadie Un lugar Donde viene Multitud De todas partes Del mundo A buscar Lo que Dios Derrama Cada día Esta casa Cuando el aplauso De fuerte A la casa Del alfarero A su plaza Aplausos A la casa Que vio los ríos Levántate y vete a casa del alfarero ¿A dónde lo mandó Diva Jeremia? Las casas del alfarero ¿Cuántos de ellos Le mandó a la casa del alfarero? Regártelo ¿Verdad? Que nombre La casa del alfarero Y El nombre De esta iglesia Es justo Lo que se prevista En esta iglesia Porque ¿Qué es lo que hace El alfarero? ¿Qué? De golpear ¿Cuántos de ustedes Lo han golpeado El alfarero Levanten la mano A mí también A mí me golpeó El alfarero Sacó cosas Que no servían Hasta el día Que me muera Dios me golpeará ¿Cuántos de ustedes Hasta el día Que se muera Lo golpeará? Levanten la mano Hasta el día Que se muera Lo va a golpear Dios Si usted cree Que se la sabe todo Dile si usted no sabe nada Pero pastor Yo tengo 90 años Usted no sabe nada Hermano Hasta el día Que se muera Seguirás aprendiendo ¿Cuántos de ustedes Que se la sabe todo Es Cristo? ¿Cuántos de ustedes A mí me aplauden Fuerte al único Grande Sabio En esta iglesia Solo a ti Señor A ti Señor Será la gloria Y la gloria Y la oración A ti Señor Sea la gloria Y la oración ¿Qué sería nuestra vida Si no fuera Por el alfarero La verdad? Por eso sea agradecido En su iglesia Tenga un corazón De agradecimiento En su iglesia ¿Cuándo ella la vende? Yo le debo todo A la casa del alfarero Yo le debo todo Porque día tras día Volte a vivir El alfarero Vio nacer a todos De mis hijos Hermano Me los cribaron tres El alfarero Nos dio todo Lo que somos Por eso amo La casa del alfarero El lugar donde Dios Nos puso Cuando dicen a mí Y descendí a casa A ver alfarero Es aquel que él Trabajaba Sobre la rueda Y la vasija Alvaro Que él así Hace hecho A perder en su mano Y volvió Y la hizo otra vasija Según le pareció Mejor hacerla Desde que Jeremías Entró a casa del alfarero Y estaba trabajando Vení, vení Venga Jeremías Vení, Jorge Vení, Jorge Yo voy a ser de Jeremías Jeremías Abrí la puerta Fue a donde Dios Lo mandó Y en ese lugar El alfarero Trabajaba 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 Con el bar Dice que estaba trabajando Y mientras trabajaba La vasija Se echó a perder El viejo único Se echó a perder Y cuando se echó a perder El alfarero La volvió Y la tomó otra vez Y la volvió a formar Y le dio forma Que sí se rompió Pero la voy a hacer de nuevo Se rompió Pero la voy a hacer de nuevo Voy a ser perfecta Perfecta la voy a hacer Y mientras Jeremías Miraba El alfarero Hizo una vasija Perfecta Vía conmigo De honra Más fuerte De honra Hay una enseñanza En esta palabra ¿A cuántos de ustedes Dios los está golpeando? Levanten la mano ¿Te está golpeando? ¿Te está masacrando? ¿Te está llorando? Alegra este hermano ¿Cuántos están pasando por el fuego? Levanten la mano ¿Está pasando por el fuego? Alegra este hermano ¿Sabe por qué? Este anillo de oro Oye bien Lo encontraron así Desde el mar Lo encontraron así Donde encuentran el oro En la tierra En la arena No encontraron así No Encontraron una roca Toda con diferentes puntas Que no servía para nada Lo llevaron Lo pasaron por el fuego Diga conmigo Lo pasaron por el fuego Luego le dieron forma Y cuando le dieron forma Y cuando le dieron forma Quedó listo para estar En la mano de alguien Hermano querido Cada vez que el alfarero Te pasa por fuego Alégrate Porque te está preparando Para ser una vasija De honra y de bendición Para dar fruto Y trabajar Para quedar a la perfección Aplausos 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 Y para terminar Dice Entonces viva mi palabra De Jehová diciendo No podré yo Hacer de vosotros Como este alfarero O casa de Israel Cuanto saben que Dios Puede hacer al hombre nuevo Levanten la mano a lo alto A Dios no le importa Tu pecado hermano A Dios no le importa Si fuiste violador Asesino Si fuiste lo peor Solamente Dios quiere Que le entregue tu corazón Solamente Dios quiere Que hagas como yo Hice un día Y dije Dios Ya no puedo más Estir Estoy cansado De la droga Del alcohol De la noche Me dos vicios Ya no quiero más Sufrir Y le dije Dios Me pongo en tu mano Para que hagas De mí El nombre de Dios Y aprende esto Para los que nos visitan Si hay alguien Hay alguien que nos visite Por primera vez Levanten la mano ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Allá hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete 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 Yo no salí De ningún instituto Bíblico Yo no salí Del instituto Río de la Plata Cuatro Cuatro Yo salí Del infierno Hermano Y así como salí Del infierno Hoy Dios Nos ha hecho a mí A mi esposa Un hombre Y una mujer Y una familia De Dios Para servirte Con lo más De otra Da un fuerte aplauso Porque lo mismo Dios hará Con tu familia Con tus hijos Solo ponte En mano Del alfarero Aplausos Aplausos Fuertes Los que elevan La vida Al alfarero ¿Cuántos están dispuestos A poner su vida En mano Del alfarero Delante de la mano ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos? Póngase de pie